El rincón de tu casa Bueno amigos, vamos a ver, os voy a explicar un poco los utensilios que yo he utilizado para matar los topos a largo de estos años Pues bueno, más o menos lo que tiene el mercado, os voy a explicar uno por uno Voy a ir para mí, de lo que yo he utilizado, del menos efectivo al más efectivo o para mí el mejor en efectividad Voy a empezar por el primero Vamos con el primero de las trampas de topos Para mí este, o por lo menos de lo que yo he utilizado, es el menos efectivo Pues puede ver que a alguien le resulte bueno, no lo sé Yo lo he puesto en la galería, tal y como se debería de poner Se le levanta esto para arriba Veis que aquí tiene una barra Bueno, con una mano pues no puedo hacerlo, veis que ahí tiene un sensor Al levantar esto para arriba, al tirar para arriba de aquí Bueno, pues esto se abre y quedaría solamente el sensor Esto se esconde en la tierra y solamente quedaría en la galería El sensor al pasar el topo, esto debería de saltar Vale, pues yo puedo decir con la experiencia que tengo con este artilugio Es que realmente si salta, salta siempre De hecho lo dejas de un día para otro y siempre te aparece bajado Eso sí, aquí siempre está lleno de tierra Pero el topo jamás me ha caído aquí dentro Se conoce que el topo pues va empujando la tierra O no sé cómo puede hacer Pero la verdad es que nunca, nunca se me ha caído un topo en este aparato Por eso digo que si alguien está pensando en comprar trampas de topos Ya os digo, este para mí fue la menos efectiva de todas Y ahora, nada, voy a pasar a la segunda que he utilizado El segundo artilugio que yo he utilizado para coger los topos Es este de pilas Aquí se le meterían cuatro pilas grandes Y esto lo que hace, una vez que está cerrado Le pondríamos la tapa Y esto lo que hace sería emitir unos pitidos Pues cada 15 segundos o cada 20 segundos Pues hace un pip, hace un pitido Unas vibraciones que le emite al topo en la tierra Y lo que hace es espantar el topo Este por ejemplo que tenemos aquí Si llegaría a matar el topo Y si somos amantes de los animales Bueno, pues no queremos ni que se muera ni un topo Pues este no mataría el topo Esto lo que hace simplemente es emitir unas vibraciones Que espanta el topo Y bueno, pues Vendría menos, ¿no? Bueno, pues yo puedo decir por la experiencia que tengo con este aparato Que va bastante bien Mejor que el otro Si, de hecho, si lo pones Tarda, pues a lo mejor unos 15 días O un mes En que el topo vaya apareciendo menos Y la verdad es que sí aparece menos Pero A la larga del topo Volverá a venir otra vez La verdad es que No te lo erradica al 100% Te lo baja Y pues sí Y menos Pero Siempre te va a venir el topo Por eso Si tenemos césped, por ejemplo Pues no sería Lo más ideal de todos Vale Y bueno Este mejor que el primero Si os lo aconsejo Pero Lo mejor lo dejamos para el final Tercer artilugio que tenemos Para coger los topos Y en efectividad Pues puede ser este Simplemente vemos que es un tubo Que tiene Mucha gente lo conocerá Y muchos ya los ponen Que tiene unas tapas El topo entraría por aquí Y por el otro lado Vemos que tiene Bueno No se aprecia Y tiene otra cucharilla Por los dos lados Entonces No podría salir Porque solo Solamente esta tapa Funciona en este sentido Entonces Una vez que llega al final No puede pasar ¿Veis? Vale Puedo decir que En efectividad Funciona muy bien Muy bien Decir que lo tenéis que colocar Con guantes El que lo quiera usar Y colocarlo muy bien En la galería O bien en el final De la galería O en el medio Y cuando el topo pasa por aquí Pues se queda ya atrapado En el medio Y bueno Cogeríamos el topo Yo en esta Si he cogido topos Puede decir Que si he cogido muchos topos Y funcionan bastante bien Inconveniente Inconveniente de esta trampa Es que el topo Queda dentro Y se queda muerto Se queda sin respirar Y cuando lo cogemos Pues ya estaría muerto Es el único inconveniente Después otro inconveniente De esta trampa Es que si os toca Si os toca un topo Tan listo Como el que tengo yo O el que tenía yo Os digo que esto No os va a servir Tenía yo Puestas pues Cinco o seis trampas Como estas Y cuando llegaba El topo a la trampa La esquivaba Se me metía por un lado Por abajo Por donde sea Pero al llegar aquí El topo nunca entraba He probado a limpiar las trampas Con lejía Con guantes Trampas nuevas Y exactamente lo mismo Llegaba a la trampa Y me la esquivaba De hecho Opté por Fabricarme una Casera Más grande que esta Por si el topo No cogieran esta Y decía Bueno pues el topo Es muy grande Igual es muy grande Y me fabrico una La hice yo Casera Con un tubo Dos agujeros Un alambre Y unas tapas De latas de conserva Exactamente igual Que la otra Pero más grande Bueno pues Puesta con guantes Y todo Os puedo decir Que el topo Llegaba aquí Y esquivaba la trampa Igual Exactamente igual Que la otra Nunca llegó a entrar Entonces yo dije Que ese topo Pues No sé Tuvo que ir a la universidad Porque era impresionante Me esquivaba esta trampa Me esquivaba esta trampa Me esquivaba esta trampa Me esquivaba todas Entonces dije Bueno pues Y el topo Seguía en el jardín Pues entonces Tuve que ir A una cuarta trampa Venga vamos a verla Bueno La siguiente trampa Que tenemos para los topos Una vez he utilizado Los otros Como he pasado a mi Y que no te funciona Pues Sería esta Trampa de topos Especial para topos Bueno Que es el famoso petardo Este es el petardo ¿Ves? Que se le conectaría A esta trampa Que funciona con pilas Ahora mismo No la tengo Vale Esta me la dejó un amigo Entonces bueno Sería esta trampa Que está aquí La vemos Se conectaría a la tierra Conectaría Ahí los dos cables Y se le conectaría Aquí Y bueno Puedo decir que En efectividad Me resulta mejor Que todas las anteriores Vale Es buena De hecho Cuando el topo Llega a tocar el sensor Esto Pega un petardazo Muy grande De hecho Hay que tener mucho cuidadito Esto es Leer detenidamente Las instrucciones De montaje De esta trampa Vale Mucho cuidadito Porque sabemos Que si no Es fácil Dejar una mano Siempre leyendo Vale El prospecto Que tiene Por aquí Por atrás Y leyendo Todas las indicaciones Para colocar esta trampa Es una trampa Que funciona Bastante bien Pero Tiene pólvora Y bueno De todas las que vimos Anteriormente Pues yo le daría De puntuación El 4 Vale Tenemos un top 5 Y le daría El top 4 Vamos viendo Por el orden De top Que Que fuimos enseñando Y Pero puedo decir Que En contra de esto Si tiene algo negativo Una Es que Podemos matar el topo Pero No erradicamos El problema Al 100% Y el problema Al 100% Lo vamos a erradicar Con la última trampa Que os tengo Para topos Os la voy a enseñar Y para mi Fue la mejor E infalible Vamos allá Vamos con el top 5 Contra topos Os puedo decir A ciencia cierta De que esta trampa De que esta trampa Que tenemos aquí Que no es una trampa Es lo más infalible Y vuestros topos Y vuestros topos Se acabarían ¿Veis que no es una trampa Para topos? Yo Bueno Lo descubrí Pues hablando Con Con gente Y Resulta que Esto simplemente Es Un Insecticida En polvo Contra todo tipo De Bichos Insectos Que están Sobre la tierra Y debajo De la tierra Entonces Bueno Veis que Podéis decir Bueno Aquí tiene que ver Esto con los topos Pues bueno Os lo voy a explicar Un poco Bueno amigos Estamos en el top 5 De la trampa de topos Aquí os la enseño El top 5 De trampa de topos Si queréis No tener más topos En el jardín Esto es el mejor Remedio que tenéis Insecticida Contra los bichos De la tierra ¿Qué tiene que ver esto? Porque vosotros Diréis El topo No es un insecto De la tierra Vale Pues los topos Se alimentan De los insectos Y de los bichos Que tiene en la tierra De esos bichitos Que están En las raíces De la tierra Lombrices Y cualquier tipo De bicho Que tengamos en la tierra El topo Se alimenta de ellos Lógicamente Si nosotros Le matamos La comida Al topo El topo Desaparecerá El topo Solo viene A nuestras tierras A alimentarse No nos viene A fastidiar Aunque nos fastidie No nos viene A fastidiar Se viene a alimentar Entonces Lo que tenemos que hacer Es sacarle El alimento Del topo Yo lo he probado Yo lo he probado Y os aseguro Que funciona Al cien por cien Nunca pensé Librarme De ese topo Que parecía Que fuera universitario Poder librarme De él Porque lo tenía Continuamente En el jardín Era imposible Deshacerme De él Fue Echar Estos polvos Granulados Y desaparece El topo Esto mata Los bichos El topo No tiene que comer Sabéis que el topo No va a comer Las raíces De las plantas Los topos No comen Las raíces De las plantas Podéis tener plantado Lechugas Podéis tener plantado Pimientos Tomates El topo Sale Entre las plantas Pero el topo Nunca os va a comer Las raíces De las plantas Para que coma Las raíces Tendrá que ser Algún tipo De topillo Pero no Un topo El topo Va a comer Los bichos Que hay En la tierra Entonces Yo os lo digo Y lo he probado Y os puedo decir Que es lo mejor O sea Olvidaros De las trampas Anteriores De los topos Todo está hecho Para ganar dinero Y para el mercado Y para Y todo está montado Para abastecerse de dinero Los que fabrican Todas esas cosas Si lo tenemos En cultivo Pues esto Una manera De espolvorearlo Sabéis que Bueno Una vez acabamos Los cultivos Y preparamos la tierra Pues lo espolvoreamos Por encima Bien granulado Cavamos todo Le vamos Echando Todos estos polvos Y vais a ver Que es Impresionante Vuestros topos Dejarán de salir Si los tenéis En el césped Podemos Espolvorear esto Siempre por el césped Y a continuación De espolvorear esto Tiene que absorber La tierra Entonces tenemos que Regar Lo haremos en las frescas Espolvoreamos Y a continuación Regamos O mejor aún Esperaremos A que vengan las lluvias Para que esto Se vaya filtrando En el césped Van a desaparecer Esos bichos Y van a desaparecer Los topos Yo os digo Que es lo más efectivo Que yo he probado Y realmente funciona Por eso os puedo decir Que este vídeo Si lo veis Probarlo Y me daréis la razón Y bueno amigos Bueno pues yo creo que Conociendo el top 5 Que vais a ver Si lo probáis Es impresionante Decir lo único Que podemos tener en contra De estos polvos Y esto granulado Es que nos mata Todo el tipo de bichos Que tenemos en la tierra Incluidas lombrices Tenemos que pensarlo Hay que sacrificar Una cosa Para poder conseguir otra Y bueno Pues nada más Espero que Vuestros topos Desaparezcan Olvidaros De esas trampas Que hay para topos Coger estos polvos granulados Para matar Los insectos De la tierra Y veréis Que el topo Desaparece Y nada Espero Que los topos Os dejen de molestar Y nada más amigos Despedirme Hasta otro nuevo vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale un like Y nada Espero que te suscribas A mi canal Veremos un montón de cosas Super interesantes Y nada más Amigos Hasta otro vídeo Y un saludo Chao chao